Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título En estos postreros días Vamos a buscar en la Biblia en Hebreos el capítulo 1 los versículos 1 y 2 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo Esta expresión que aparece acá que dice en los postreros días En la Biblia aparece por decirlo así con dos connotaciones La primera los profetas usaron esta expresión los postreros días para referirse al futuro en general En el Antiguo Testamento la mayoría de profetas cuando hablaban de los postreros días Estaban diciendo en los días futuros Sin embargo en el caso de Daniel Daniel un profeta también del Antiguo Testamento pero usándolo en el contexto profético Daniel usa esta expresión para referirse al tiempo final de la historia de la raza humana Y él si es más específico cuando habla de los postreros días Como los días finales de la historia como ya lo mencioné de nuestra raza Ahora, ¿por qué es importante para nosotros saber que estamos viviendo en los postreros días? O sea, en los últimos días de la historia ¿Por qué es importante? Por varias razones La primera El Padre prometió resucitar a sus hijos Eso lo encontramos en 1 Tesaronicenses capítulo 4 y también 1 Corintios capítulo 15 Es una promesa Y si es una promesa Que está anunciada para los postreros días O sea, para el tiempo final de la historia Antes de la segunda venida de Cristo Jesús Entonces debe interesarnos esta expresión que dicen los postreros días Segunda razón Porque Él prometió una nueva creación Con la, diríamos, llegada de Jesús por segunda vez Ahora Él promete algo mejor Y nosotros esperamos eso, por supuesto que sí Además, el Padre prometió establecer su reino De manera definitiva En los días postreros, o sea, en los días finales Y esperamos a Jesús que venga por segunda vez como Rey de Reyes Y Señor de Señores Para que podamos vivir ahora Para siempre en el reino que Él ha mencionado Ese reino de paso fue inaugurado cuando Él vino Y cuando venció a Satanás Pero aún no hemos visto la plenitud de ese reino Por eso es que la expresión en los postreros días O en estos postreros días Es interesante también no solamente para los días del autor de Hebreos De Pablo Sino también para nosotros Y con mayor énfasis en estos días Porque a la luz de la misma palabra del Señor Y a la luz, por ejemplo, de los periodos proféticos de Daniel Nosotros estamos viviendo en los postreros días La reflexión para nosotros es ¿Cómo estamos aprovechando estos postreros días? ¿Los estamos aprovechando al máximo para adorar al Señor? ¿Los estamos aprovechando al máximo para cumplir la misión que se nos ha encomendado De ir y predicar el Evangelio a toda criatura Bautizándoles y enseñándoles todas las cosas que Jesús ha dejado en su palabra? Si estamos consiguiendo esto Alabados sea el nombre del Señor Y estamos ubicados De lo contrario Pidamos al Señor Que podamos aprovechar estos últimos días de la historia Para lo que realmente debemos hacer Adorarle en espíritu y en verdad Y proclamar el Evangelio a otras personas Que Dios te bendiga Soy Ebrolero Recuerda Hoy es el día de tu salvación